El día de hoy es fácil. Ya 10.33, ya la noticia. Solamente están haciendo remoción arriba. Acá guardarla. Durante, ya están haciendo maravilloso. Cuidado ahí, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no. Nos encontramos en estos momentos en el primer sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla, donde hace aproximadamente media hora se registró mediante la página de bomberos un incendio en este domicilio, el cual estamos viendo en estos momentos en el tercer piso. Se habría registrado en esa casa de madera. Y pues ya ahí podemos ver a los bomberos que ya han terminado prácticamente de controlar este incendio. Hemos obtenido información de los bomberos que están aquí y que han estado apoyando a la situación. Y pues informan que al parecer no hay ningún herido. Sin embargo, hay pérdidas materiales en este tercer piso de este domicilio. Hasta el lugar han llegado dos unidades de bomberos. También ha llegado Defensa Civil, al igual que la Policía Nacional del Perú, el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla. Y también llegó al lugar dos unidades más de bomberos, una de Puente Piedra. Llegó la unidad de Mi Perú también, al igual que la unidad de bomberos, que es la ambulancia. Este incendio se habría presentado hace 30 minutos. Los bomberos, como podemos ver, han llegado a tiempo y también justo para evitar daños más extremos. Lo único que se ha suscitado en la parte de arriba de este domicilio, en el tercer piso, es esa pequeña casa de madera que se puede observar, que ya han terminado por controlar este pequeño incendio ahí en ese domicilio. Ahí podemos ver prácticamente a uno de los bomberos que está terminando de liberar la mayoría de escombros por la cantidad de daños materiales que se habrían ocasionado en ese tercer piso. Ellos también ya están retirando sus materiales. Aún la manguera sigue en la parte de arriba porque, pues aún se puede ver, se puede divisar el humo que sale de algunas partes de ese domicilio. Pero nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, que recién se están conectando en esos momentos, nos encontramos en el distrito de Ventaní, exactamente, en el primer sector de Angamos, Manzana C, Lote 2. De hace 30 minutos, como bien lo mencionamos, se registró una alerta por la página de bomberos de un incendio en esta casa de tres pisos. Y el tercer piso, pues, habría sido el afectado. Esa casa que podemos ver ahí, que está hecha de madera, es la que se ha incendiado. Hay pérdidas materiales. Nada más, ya hemos conversado con alguno de los miembros del escuadrón de bomberos y nos indican que no hay heridos y que el incendio ya está controlado. Ellos respondieron en el tiempo justo para poder llegar hasta el sector de Angamos y poder controlar este incidente. No, hasta el lugar llegó Defensa Civil de Ventanilla, ha llegado la Policía Nacional del Perú. También han llegado efectivo de serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla. Así también como una unidad de bomberos de Mi Perú, una unidad de bomberos de apoyo de Puente Piedra. Y también llegó la unidad de bomberos de Ventanilla. En esos momentos la Policía Nacional del Perú está ingresando al domicilio. También está ingresando serenazgo. Ellos acaban de ingresar al domicilio, a la parte de arriba del domicilio. Mientras que los bomberos, los efectivos que se encuentran en la parte de arriba están terminando pues el trabajo. Aquí se encuentran ellos ya. Este es el domicilio afectado. La manzana C, lote 2. Es la dirección que aparece en la página de los bomberos. Pues es el tercer piso, el que habría resultado afectado tras este incidente en el primer sector de Angamos. Como podemos ver, lo único que observamos son daños materiales, maderas. También estamos viendo lo que serían las calaminas. Los Eternit que ha tenido como soporte este tercer piso de esta casa. Y que pues son los escombros que están terminando de retirar los voluntarios del escuadrón de bomberos. Ellos ya están aquí a este lugar y indican que el fuego se encuentra totalmente controlado. En ese lugar está controlado en ese tercer piso. A este lugar nuevamente les indicamos que llegó defensa civil. Ha llegado cuatro unidades de bomberos, una unidad de Ventanilla, una unidad de Mi Perú, una unidad también de Puente Piedra, al igual que la ambulancia. Sin embargo, indican que no habrían heridos en ese incidente que se ha suscitado aquí en la manzana C, lote 2 del primer sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla. Bien, como lo repetimos, hace 30 minutos, 30 a 40 minutos aproximadamente, se registró en la página de bomberos este incendio en el tercer piso de este domicilio, el cual ya ha consumido la mayor parte de esa vivienda que está hecha de madera. Los bomberos acudieron al tiempo al lugar, ya está bajo control. Y lo único que están haciendo en estos momentos es retirar los escombros y los daños materiales, pues que es lo que se ha originado aquí en esta vivienda del primer sector de Angamos. Bien, entonces esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Según las personas, los bomberos, tanto como Serenaje y la Policía Nacional del Perú que han estado apoyando en este incidente, nos indican que no se ha registrado ninguna persona herida, solamente los daños materiales, que es lo que podemos observar en estos momentos que están tratando de retirar ya el escuadrón de bomberos en la parte de arriba y también estos escombros que se han retirado ya desde hace algunos instantes. Bien, entonces los dejamos con estas imágenes. Un incendio en esta vivienda de tres pisos de la manzana C, lote 2 del primer sector de Angamos. Respuesta rápida del escuadrón de bomberos de Ventanilla, de Mi Perú y de Puente Piedra en conjunto con la Policía Nacional del Perú, Defensa Civil y Serenazgo de la Municipalidad de Ventanilla. No se han reportado heridos, solamente los daños materiales. Bien, esta información lo dejamos con estas imágenes. Desde el primer sector de Angamos, en el distrito de Ventanilla, reportó para Prensa Chalaca TV, Diego Rodríguez.